¡Ay, Polito! ¡Qué lindo! Dos regalos. A ver, haz eso otra vez. PlayStation 4, un tera, más tres juegos, más un control, a 279.990 con tarjetas La Polar. Navidad de La Polar para todos. Siéntete siempre lista con el nuevo Beat Sensitive Touch. Tu cabezal ajustable permite recortar las cejas con mayor precisión. Recorta el vello en las zonas más sensibles, incluso en la ducha. Nuevo Beat Sensitive Touch. ¿Qué esperas para probarlo? ¿Te ayudan algo? No, gracias. Estoy trabajando. Ah, bueno. ¿Necesitas algo más? No, estoy en reunión. Gracias. ¿Todo bien? Sí, aquí, trabajando. Tu empresa se transforma cuando nunca, pero nunca deja de funcionar. Por eso, conoce todas las soluciones que en Entele Empresas tenemos para que tu negocio se mantenga operativo en todo momento y lugar. Porque con Entele Empresas, tus posibilidades son infinitas. Cuando hay voluntad de informarse en forma veraz, vemos CNN Chile. Diez años creando la necesidad de la noticia diaria y permanente. Como tengo familia en Estados Unidos también, para mí es la real conexión de cada día. Soy asidua a CNN. Creo que CNN se caracteriza por estar presente en las noticias locales. Creo que marca una diferencia con respecto a otras emisiones de siempre estar en lo que pasa en las distintas comunas. Cuando en un canal de comunicación es posible debatir el destino del país con distintas ideas, entonces creo que estamos dando en el blanco de lo que tiene que ser un sistema democrático. Para cada noticia. Múltiples miradas. Múltiples opiniones. Múltiples formatos. Pero solo una verdad. Los hechos. Te invito a ver la gran noticia del día. Sus causas y repercusiones. Desde todos los ángulos. Te invito a mirar en 360. Con Daniel Matamala. De lunes a viernes. A las 21.30 horas. Por CNN Chile. Economía. Distante para algunos. Cercana para nosotros. En cada paso de tu vida hay economía. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo. De los informados. Al tanto de nuevas necesidades. Materias primas. Y noticias internacionales. Para decir con autoridad. He ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo. Con la inversión correcta. Junto a agenda económica. De lunes a viernes. A las 20 horas. Por CNN Chile. Ahora Fanta y Sprite. ¡Aluca! Una oportunidad tan increíble para ti clásico regateador. ¿Qué ahorras en el precio del envase? Recuerda. No te lo pierdas. Fanta y Sprite. ¡Aluca! Libres de sellos. ¿Cuál es la fórmula para un mundo más sustentable? Algunos dirán que es la innovación. El ingenio humano. Otros dirán que es la educación. La conciencia. La empatía con el entorno. Nosotros creemos que la respuesta también es el cobre. Porque es indispensable para los autos eléctricos. Que no contaminan. Por eso. El cobre es la fórmula para un futuro sin emisiones. Antofagasta Minerals. Generación de cambio. Esponsor oficial de la Fórmula E. Entra en un nuevo mundo de suavidad. Con las bandas de cera depilatoria Beat Easy Gel Wax y su nueva fórmula en gel. Las únicas bandas que no hay que flotar antes de usar. Y eliminan incluso el vello más corto dejando hasta 28 días de suavidad. ¿Qué esperas para probar las nuevas bandas Easy Gel Wax? Y para tu rostro prueba también las nuevas bandas faciales Beat Easy Gel Wax. El pulito, que eres lindo. Dos regalos. A ver, haces otra vez. Solo hasta hoy domingo. Todos los juguetes y bicicletas infantiles. 40% de descuento con tarjetas La Polar. 20% de descuento, otro medio de pago. Navidad de La Polar para todos. Cada día, una nueva oportunidad para comenzar. No hay días iguales. Cada uno tiene algo nuevo que contar. Y ese algo, te lo contamos nosotros. Porque comenzar el día informado es abrir bien los ojos. Y es dejar actualizado sobre las noticias relevantes. Soy Sebastián Aguirre. Soy Presa Soltó. Soy Veranita Schmid. Y esto es... Un Nuevo Día. Un Nuevo Día. De lunes a viernes. A las 6.30 horas. Por CNN Chile. Echémosle un ojo a esto. Ojos llenos de inocencia. Que les dijeron, el que pestañeca pierde. Ojos visionarios. Ojos hacinados de tristeza. Porque no hay peor ciego que el que lo quiere ver. Un reflejo. Una visión. Bienvenidos a ver, al final del día, todos los puntos de vista. Bienvenidos a Última Mirada. Última Mirada. Con Fernando Pauze. De lunes a viernes. A las 23 horas. Por CNN Chile. Hoy les quiero hablar de un nuevo tipo de ciudadano. Que vive los temas de la agenda desde lo más sencillo. Un personaje que respira la información desde la palma de su mano. Y comprende los aidenes de la economía como una oportunidad. Invitamos a las miradas críticas e independientes. Que no solo ven, viven las noticias. Porque en Chile existen ciudadanos que no se conforman. Personas que van más allá. Las noticias que vives. CNN Chile. Vamos más allá. Noticias Express. Es presentado por Visa. Visa te da garantía extendida al comprar tu equipo deportivo. Si tienes el gen de escalar, Visa te da protección de precio en tus accesorios nuevos. Y si tienes, o mejor aún, si no tienes el gen deportista, Visa también te da late check out en cientos de los mejores hoteles alrededor del mundo. Visa Signature e Infinite. Tarjetas únicas como tu ADN. Paga con Visa para disfrutar de estos beneficios. ¿Te ayudan algo? No, gracias. Estoy trabajando. Ah, bueno. ¿Necesitas algo más? No, estoy en reunión. Gracias. ¿Todo bien? Sí, aquí, trabajando. Tu empresa se transforma cuando nunca, pero nunca, deja de funcionar. Por eso, conoce todas las soluciones que en Entele Empresas tenemos para que tu negocio se mantenga operativo en todo momento y lugar. Porque con Entele Empresas, tus posibilidades son infinitas. ¿Cuál es la fórmula para un mundo más sustentable? Algunos dirán que es la innovación, el ingenio humano. Otros dirán que es la educación, la conciencia, la empatía con el entorno. Nosotros creemos que la respuesta también es el cobre. Porque es indispensable para los autos eléctricos que no contaminan. Por eso, el cobre es la fórmula para un futuro sin emisiones. Antofagasta Minerals. Generación de Cambio. Esponsor oficial de la Fórmula E. Que una noticia sea inesperada. Es contingencia. Pero que la noticia no espere. Esto es actualidad. Informar para mantener los ojos abiertos. Es una razón. Pero mantenerte informado desde que despiertas. Esto es compromiso. Que tu opinión trascienda para todos es credibilidad. Pero que la opinión de todos hacia ti no cambie. Esto es reputación. Que las noticias van y vienen es una realidad. Pero que a través de ellas podamos ir más allá. Esto. Esto es CNN Chile. Esto es CNN Chile. Si sucede, esto es lo que ves. CNN Chile. Diez años informando y formando opinión. Detrás de cada persona hay una historia. Un lugar que habla por ellos. Convicciones que se reflejan más allá de las palabras. Conoceremos lo que hay detrás de las personas que construyen nuestra historia. Y que diariamente hacen noticia aquí en CNN Íntimo. CNN Íntimo. Domingo a las 22 horas. Por CNN Chile. Cuando mencionas la palabra discriminación, tienes la capacidad de poder. Este 2018 en CNN Chile. Nos importan las noticias que vives. Abriendo los ojos bien informados. Actualizados con lo que pasa en Chile y en el mundo. Como hinchas de la contingencia. Seleccionamos lo más relevante de la jornada. Y lo analizamos desde todos los ángulos. Incluyendo la última mirada. ¿Por qué este 2018 en CNN Chile? Vamos más allá. Siéntete siempre lista con el nuevo Beat Sensitive Patch. Tu cabezal ajustable permite recortar las cejas con mayor precisión. Recorta el vello en las zonas más sensibles. Incluso en la ducha. Nuevo Beat Sensitive Patch. ¿Qué esperas para probarlo? Ahora Fanta y Sprite a Luca. Una oportunidad tan increíble para ti clásico regateador. ¿Qué ahorras en el precio del envase? Recuerda, no te lo pierdas. Fanta y Sprite a Luca. Libres de sellos. Vamos, vamos. Porque tenemos que llegar a todo Chile. Y recuerden que con Kino la Navidad continúa este domingo 16. ¡Ho, ho, ho! Este domingo Kino trae bonos para todas las regiones. Increíbles premios y un pozo millonario. ¡Ho, ho, ho! ¿Cuál es la fórmula para un mundo más sustentable? Algunos dirán que es la innovación, el ingenio humano. Otros dirán que es la educación, la conciencia, la empatía con el entorno. Nosotros creemos que la respuesta también es el cobre. Porque es indispensable para los autos eléctricos que no contaminan. Por eso, el cobre es la fórmula para un futuro sin emisiones. Antofagasta Minerals. Generación de Cambio. Esponsor oficial de la Fórmula E. ¡Mamma mía! ¡Me olvidé de las zapatillas! ¡Que me mato! ¡École! ¡Costó! ¡Pero quedaron montos! ¡Ven! ¡Ditu! ¡Quedaron perfectas! Llegó École, el primer pega zapatillas. Siempre me han gustado las noticias. Me gusta repostearlas, investigarlas, discutirlas. La información relevante nos permite ser libres. Nos ayuda a tomar mejores decisiones. Los periodistas buscan los hechos, los seleccionamos y los ponemos en orden de importancia. Y eso es lo que haremos en equipo todos los días. Elegir las noticias, clasificarlas y explicar por qué hay que poner atención en ella. Soy Mónica Rincón y esto es Marca Registrada. Marca Registrada con Mónica Rincón. De lunes a viernes a las 20.30 horas por CNN Chile. ¡Mónica Rincón y listened! ¡Mónica Rincón yело conmetic! ¡Mónica Rincón y salida! Gracias por ver el video. ¡Va con Red Compra! ¡Vive con ella! Y bien capacitados desde la cuna. Están las que rayan la cancha por la igualdad de derechos. Y otros que tratan de hacerle la bicicleta al fin de mes. Pero todos ellos tienen algo en común. Bienvenidos a un lugar donde caben todos los estilos de juego. Donde invitaremos a grandes personajes que impactan la agenda nacional. Con opiniones diversas. Sobre la actualidad y también del fútbol. El tercer tiempo se juega aquí. En La Barra. En La Barra. Con Fernando Pausa. De lunes a viernes a las 19 horas. Por CNN Chile. De laboratorio Vagó fabricamos más que medicamentos. Tenemos soluciones para todas y para todos. Porque tenemos un compromiso con la igualdad. Somos una empresa con equidad de género. Porque cuando quisimos comprobar la bioequivalencia de nuestros medicamentos. Fuimos pioneros en Chile en tener un laboratorio de biofarmacia. Porque con más que un laboratorio me entregan soluciones para mí y para todas mis amigas. Ahora Fanta y Sprite a Luca. Una oportunidad tan increíble para ti clásico regateador que ahorras en el precio del envase. Recuerda, no te lo pierdas. Fanta y Sprite a Luca. Libres de sellos. Pago en red compra. Compré ciruela y gané con ella. Compré una cesta y gané con ella. Esta red compra va a comprar la pena porque cada una hora puedes ganar con ella. Con red compra son horas de ganar. Solo úsala en todas partes y ya está participando por 100 mil pesos que se sortean cada una hora. Red compra, vive con ella. ¡Gracias! 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 Más de noticias, espérenos. Ahora, Fanta y Sprite a Luca. Una oportunidad tan increíble para ti, clásico regateador, que ahorras en el precio del envase. Recuerda, no te lo pierdas. ¡Fanta y Sprite a Luca! Libres de sellos. ¿Qué te gusta de la Navidad? Me gusta compartir con la Isabela. Y no me imagino una Navidad sin ella. Me gustan los regalos hechos por mi hermano. No hay nada mejor. Al igual que para ellos, esta Navidad puede tener un sentido especial. Dona un regalo y nosotros donaremos otro. Para que miles de niños con discapacidad cognitiva tengan una feliz Navidad. Te esperamos en tu mall más cercano hasta el 19 de diciembre. ¿Cuál es la fórmula para un mundo más sustentable? Algunos dirán que es la innovación, el ingenio humano. Otros dirán que es la educación, la conciencia, la empatía con el entorno. Nosotros creemos que la respuesta también es el cobre. Porque es indispensable para los autos eléctricos que no contaminan. Por eso, el cobre es la fórmula para un futuro sin emisiones. Antofagasta Minerals. Generación de Cambio. Esponsor oficial de la Fórmula E. Hoy les quiero hablar de un nuevo tipo de ciudadano. Ese que sabe que la información es poder en todas sus formas. Que después del trabajo, hablará de política con la misma pasión, como si fuera de fútbol. En CEMI de Chile investigamos los temas que les importan a los ciudadanos. Invitamos a las miradas críticas e independientes, que no solo ven, viven las noticias. Porque en Chile existen ciudadanos que no se conforman. Personas que van más allá. Las noticias que vives. En la era de la información, queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas que nos inspiran y otras que nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva, que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos. De lunes a viernes a las 17.30 horas por CNN Chile. Para cada noticia, múltiples miradas, múltiples opiniones, múltiples formatos, pero solo una verdad. Los hechos. Te invito a ver la gran noticia del día, sus causas y repercusiones desde todos los ángulos. Te invito a mirar en 360. Con Daniel Matamala. De lunes a viernes a las 21.30 horas por CNN Chile.